La vía verde de la calle El Paso de Southwestern desde la calle Cushing hasta la calle St. Mary's conectará la vía verde existente que termina aquí por la calle Cushing con el barrio Anita, la escuela primaria Bilingüe Davis, la piscina Ory y el parque Herrera Quiroz. Esta vía verde incluirá un nuevo cruce con botón por la calle Congress y un sendero pavimentado de uso compartido para caminar y rodar. Si pudiera utilizar esta ruta, nos gustaría obtener su opinión. Utilice el mapa interactivo en el sitio web del proyecto para compartir ideas y mejorar el diseño. Gracias.